CARRIES MOZ Hola, soy Tizel Bienvenidos a un nuevo capítulo de CARRIES MOZ EL MOZ DE LOS MOZ ¿Es un juego? No, ¿es un avión? Tampoco ¡ES GARRIMOZ! Y esto que viene, ya sabéis que ¡Esté muy loco! Y eso, pues eso, pues eso Será poseído, pues eso ¿Qué he hecho? Antes de empezar, porque estoy jarto, jartito ya de los cuadradicos le doy aquí, a deshabilitar todo, ¿y qué ha hecho? Ha deshabilitado a todos los anons, a ver si así a ver si así quito los cuadradicos si no se quita así, no es un add-on otra vez, el chopecabezas que me entretengo que si no es así, no es un add-on entonces, ¿qué voy a hacer? voy a entrar en un mapa, como siempre ahora cuando lo tengo elegido, lo vemos y... probaremos cosas del Garrymoth original nooo... así que sin más preámbulos, vamos a elegir un mapa bueno, ya estamos aquí bueno, como me gusta decir bueno, pero bueno bueno, bueno es una coletilla que tengo bueno pues ese bueno bueno estaba y se murió bueno, vamos a ver el mapa detrás de Minecraft B41 ahí lo vemos y como he comentado anteriormente sin ningún modo, a ver si se quitan los cuadraditos venga, vamos pa' dentro venga, vamos pa' dentro ahhh que es eso que es aquella que suena esto como se abre, no lo puedo abrir oye, hay una habitación muy tétrica si ya estamos dentro que no lo he dicho ahhh que tétrico a todo es poder entrar, si con la V catalizó todo pero si ahora no me muevo, no esto no tiene, esto es pa' ver cuando le di a la IV y no hay física, es pa' ver ahí cuando le doy aquí que hay físicas ahora, ve y caigo es que eso sí esto no puedo mover, no? oigo que no, que que no tiene un fondo por detrás o, oigo bueno, vamos a dejarlo ahí donde está, a ver hay un jardín set, eh con una especie de ruin bueno, ahora sí, eso salimos a ver si hay físicas por ahí o se puede salir o no ah sí, mira, se puede salir por aquí hay eso, una musiquilla ah buzzi bella brutal o la gaming community bbb oh sí, mira es un rin rin, rin, ahí se ha quitado los cuadradicos o sea, es un azon es un azon aquí hay que no llegó agua que no salga del agua Bueno, sí, son de la V, sí, eh, tira por aquí Vamos a alejarnos por este lado Aquí hay otra habitación como la otra, eh Simétrica, lo que se dice, simétrica Y, pues eso, pues eso, pues eso, pues eso, poseída Aquí va el confete Aquí en el otro lado habrá otro va el confete, ¿no? Sí, vamos a verlo, corriente, corriente Ah, ¿y esto? Ah, no, esto es el... Ah, sí, por aquí has venido ya, tiza, que no te enteras Eh, creo que de aquí, ah, no Bien, bien Hoy pondré música de fondo, no lo quitaré en este trozo, porque total Por lo que suena, me perdí un punto de tránsito, oh sí Voy volando, mi terror Fija, tengo un gas, dos gases Y tres pedos Hola, un castillo de Glouston un gas, dos gases, tres gases, el mundo es un gas donde vivo yo, un gas, dos gases, tres gases, la vida es un gas, donde esta la puerta de vuelta, de aquí no, como vuelvo, voy a entrar, por aquí no, como vuelvo, yo quiero volver, yo quiero volver, por donde entrao, donde esta la puerta, de vuelta, estoy atrapado en leather, bueno pues ya que estamos atrapados aquí, esto es el agua, o el lava, vamos a tirar, no, el lava, era lava, ah mira, así hemos vuelto, vamos a ver el otro balconcito y yo creo que este mapa está visto, vamos a salirme por aquí, si vamos por allá, y ya está, pues nada, vamos a ver algo, en la cruz, en la de aquí, vuelvo, especializar, esto que, ah, para hacer construcciones, especializadas, esas, charter, ah bueno vale, armas, estas son las que vienen por defecto, como evita todos los anons, en los juegos que tengo, pero mira, en esta carpeta no hay nada, en juegos si, tengo, todo, que es lo que tengo, todos, carismos, y veáis, esto no, esto no lo quiero ver, escóndete, está el carismos, counter-strike, y ultimate fortress, creo que es, si, los caracteres, es una naturaleza, pick-ups, props, y weapons, y bueno, aquí vienen las armas de Half-Life, aquí en Entidades tenemos, el editor de cielo, de nubes, y todo eso, diversión, las bolas de estas, que no sé si se han sacado alguna vez, tengo una bola de estas, ah bueno, que lo siguen muy lejos, si me acercan, y boten, 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 mi pelote, llenar todo de peloticas, si, si, tienen ahí su física, de pelote, mirar para allá, uy voy son, está en pompita, o sea que hay que tener cuidado, reto pelotil, y bueno, esta nos ha movido, ala, tomad vientos, y bueno, a ver que más hay por aquí, las armas, no, las entidades del Half-Life Dogs, y otras, que hay un Gers, que no sé que es esto, vamos a ver, ala que se sentaba y se volvía a levantar del otro día, bueno, como hemos estado ya aquí un ratito, vamos a, a otro mapa, no, venga, ta-daaa, y bueno, continuamos, una carpeta out there, y este, Balon Race, suena bien, o sea, Race carrera, Balon Globos, no sé si lo hemos visto antes, pero espero que no, vamos pa' dentro, garris mod, garris mod, garris, garris mod, anda, este lo jugaba yo en el Team Fortress, a ver si se ve, es de un barco, si, tu te montas aquí, eh, porque me mata, es una radiación, ah, pero bueno, esto que es, a ver si hago así, si, me sigo matando, por qué, es radiación en la zona, ah, pero esto que es, bueno, voy a poner la V, que lo vamos a cruzar, y, y todavía me sigo matando, vale, vamos a ver el recorrido que hace, por aquí puedo poner una barca, no, hay barcas, tu que es, un pez, un pez, oh, que pasó, ha matado el pez, bueno, vamos a darle la V ya directamente, que le voy a dar para acá ya más rápido, adiós pez, ya no me matas otra vez, y entonces estos barcos van por aquí, y te puedes disparar de un barco a otro, por allí, ahí hay, otro camino, por otro lado, más o menos es la misma distancia por los dos, entonces llegan aquí, y tienen que tomar estos puntos, luego va por aquí, oh, que cañón, aquí hay otros dos puntos para tomar, otro punto, una bandera, y luego ya se mete por aquí, creo, y ya llega aquí, que es la, la esta final, principio, o sea, dar la vuelta más o menos a esta montaña de acá, de bajar, pero no darme un tortazo muy grande, vale, esto no es radiactivo, no, miren una granja ahí allí, vamos a sacar algo más, y ya lo dejamos, no por entidades, van a dejar la NPCs, Death and Beasts and Enemy Aliens, lo veis aquí, del Team Fortress, este tiene estos dos, ah, que se siente esa, una mujer, humana, los humanos y la resistencia, de Half-Life, creo que es, estos son animales, que está este, que, como ya comentaron en otro capítulo, es un animal, también animado son, y combinados, pues eso, yo tampoco huí este Stalker, a ver, eh, que mala pinta, eh, el animal, va por el Stalker, Toma, se lo ha cargado, que ya está ahí de, eh, mira, que grato, tío, se cabreado, vale, y luego aquí vehículos, que es a lo que iba, que hay sillas, de todo tipo, de baja, no, parece que no, malo, y el Half-Life 2, son películas por el evento, van a coger el carro y coches, no, para que se sienta, pues se siente, y aquí no me va a pasar, no, por aquí, vamos a por el pez, ¿dónde estás pez? que te voy a atropellar todo, eh, ah, un momento, bájate, eh, ya, va, cuidado con el pez, mirale, espera, segundo arma, a ver, esto, ah, que no, que esto es una rana, y el pez, ¿dónde estás? allí, mmm, 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 toma, toma, uy, que viene, que viene, hoy va, la vida, no, cachilamar, bueno, pues lo dejamos aquí, voy a hacer el menú, y ya me despido después de esta muerte, por el pez, y esto ha sido todo, bueno, pues sí, bueno, es que si no digo bueno, no, no me quedo yo, así, como buena, vale, vale, me perdonáis, que diga tanto buena, buena, eh, sí, bueno, venga, vale, y vale, no, bueno y vale, que dos palabras, bueno, algo bueno es bueno, lo dice, por definición, bueno, que me enrollo yo con tres de pipas, es la coletilla que tengo, el, eh, y el, bueno, pero, que lo vamos a hacer, que bonitas imágenes de Garry Moth, no, sí, oh yeah, pues eso, gracias por ver el vídeo, lo primero, mirad al chupacabezas, y así podéis ver al chupacabezas, y el otro con el dedito diciendo, eh, que me está chupando la cabeza, pues eso, gracias por ver el vídeo, y por tener la vez, pues eso, gracias por ver el vídeo, la verdad, eh, si os ha gustado, darle al me gusta, si queréis, si queréis, podéis comentar en el sitio habilitado para ello, a Becker, sí, y también podéis suscribiros al canal, si no estáis suscritos, regalos y pastelitos, pues eso, que tomo la eca, darle al me gusta, comentar, suscribiros, gracias por ver el vídeo, y ahora sale mi queca, o avatar, y se despide, así que muñeca, sal, propagar, propagar, la palabra de la tiza, y bye bye, y hasta otro ratito, eh, y 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